Ya en el caso mismo de los carnavales, la Secretaría de Gobernación, el secretario Julio Huerta, tuvimos una reunión con él junto con otros municipios y también lo mismo, tendremos que estar coordinados para que pueda haber alguna actividad con orden y no que este tipo de situaciones se convierta como ha venido a veces sucediendo hasta en otros municipios, hasta en balaceras y lesionados y en algunas otras ocasiones hasta pérdida de vidas. Entonces, nosotros vamos a trabajar también en el caso de los carnavales, aprovechando tu pregunta, coordinados de manera colaborativa con el gobierno estatal y el IMAC está trabajando también, hay que decirlo, de manera permanente con este tipo de grupos y de organizaciones que sí tienen carnavales en algunos de los barrios de nuestro municipio, aquí en el Centro Histórico y por supuesto también en la Ciudad de México.